Nueva agresión contra personal médico del Hospital Departamental de Buenaventura. Pacientes en estado de alecoramiento la emprendieron contra los galenos de urgencias. 12 kilos de pólvora han sido decomisados por la policía en operativos realizados en diferentes barrios. La mercancía se ofrecía en puntos no autorizados y sin normas de seguridad. Con señales de violencia fue encontrado el cuerpo sin vida de un soldado al servicio de la Brigada 10 de Infantería de Marina. En el Pacífico Colombiano, autoridades y entidades nacionales se pronuncian sobre el aumento de los niños ahogados que han caído al mar en diferentes sectores. Es un problema social que obliga a encender las alarmas. Directivos de la unidad renal que funciona en el Hospital Departamental responden a quejas de los usuarios que alegan deficiencia en el servicio por la falta de un especialista de planta. Padres de familia están amenazando de muerte a varios profesores en algunos colegios, todo porque sus hijos perdieron el año. Simpatizantes de Héctor Fabio Useche en Buenaventura están en júbilo por decisión del Tribunal Superior de Cali, que negó por improcedente tutela interpuesta por Jorge Homero Giraldo. Se perdió el rastro investigativo sobre el caso de los supuestos mineros que fueron heridos en confusos hechos en el Bajo Calima. Brigada insiste en que eran miembros de una banda delictiva. Y espere, se modificó el horario de atención en el Instituto de Medicina Legal en diciembre, esto porque uno de los médicos se encuentra en vacaciones. Ese es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.